Durante este periodo electoral, la educación ha sido un tema fundamental en los debates tanto oficiales como de sobremesa. En este encuentro nos describió cómo continuarían con la reforma educativa, las necesidades que todavía hay que cubrir y los beneficios que podrán verse a corto plazo, así como su opinión de cada uno de los candidatos. Adriana Ortiz es diputada federal por el estado de Campeche y orgullosa madre de una niña de 10 años para ella, la familia es un pilar de la sociedad. Fue rectora de la Universidad Autónoma de Campeche por dos períodos y ha trabajado en diversas juntas de gobierno relacionadas al tema de la educación. Ávida lectora, también disfruta de ver series como, Designated Survivor, Madame Secretari, y si, para mantenerse actualizada, también ve la serie de Luis Miguel. Confesó que si tuviera que elegir entre Luisito Rey o AML o preferiría no quedarse con ninguno. Foto, el sur, para ella, a la reforma educativa fue un acierto. Está en desacuerdo con Anaya en que se implementó de manera incorrecta, dice que estuvo bien pero que hay que esperar a que empiece a ejercerse el nuevo programa educativo para encontrar los puntos de mejora y corregirlos. Tampoco está de acuerdo con AML o en que la evaluación es un asunto punitivo, al contrario, considera que es una manera de conocer a los maestros para apoyarlos y canalizarlos hacia donde puedan desarrollarse mejor. Explicó que el objetivo de la evaluación es acabar con el cacicazgo reforzado por gente como Elba Ester o Gordillo, y asegurarse de que los puestos se repartan de acuerdo a mérito y no se vendan o respondan a la lealtad. Otro factor positivo que Adriana Ortiz ve en la reforma educativa es el contenido de los programas educativos que ya no se enfocarán en memorizar sino en reflexionar y comprender. Pero entiende que también falta mucho trabajo. Acepta que hacen falta programas sociales equilibrados que contemplen las diferencias entre las escuelas de, por ejemplo, la Sierra de Tiapas y la Ciudad de Monterrey. Fotos, Milenio y Mural Tiapas también le gustaría implementar un sistema de revisión de contenidos que garantice que cada cierto periodo se renueven los programas, ya que actualmente se hace muy poco y casi aleatoriamente. En cuanto a presupuesto, busca que se entregue directamente a las escuelas, donde los directivos padres de familia y sociedad civil puedan invertirlo en sus necesidades porque ahora se entrega ese presupuesto a los estados y ellos deciden cómo invertirlo. Después de resolver esto, le gustaría incluir más deporte en la educación. Considera que los estudiantes deberían tener acceso a todos los deportes con instalaciones y entrenadores que puedan orientarlos para desarrollar sus intereses. Piensa que los iPads y teléfonos celulares podrían convertirse en una excelente herramienta pero se debe considerar el tema de cobertura y desarrollar aplicaciones que aprovechen al máximo estas herramientas. Foto, YouTube, finalmente, sobre José Antonio Meade, nos dijo que fue él, como persona, la razón por la que decidió sumarse al proyecto. Lo ha conocido durante el trabajo que ambos han realizado en diferentes instancias gubernamentales y piensa que es un excelente mexicano y un gran servidor público. Capaz, inteligente y amable, nos esforzamos porque mencionará algún defecto pero enfatizó que no le ha encontrado ninguno. Foto, Facebook, Adriana Ortiz, durante la entrevista, Adriana Ortiz invitó a los jóvenes a informarse tanto como fuera posible antes de tomar una decisión. Aunque podamos estar en desacuerdo en algunas temas, a esa incitación definitivamente nos sumamos. Conoce las propuestas y perspectivas de los candidatos sobre esto y otros temas y analiza cuál sería la más viable y útil para ti. Vota con conciencia, podría interesarte, Midiae segundo lugar en las elecciones, Titi, quedará en tu conciencia que Gómez Urrutia llegue al Senado, Midamlo entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva News Cultura Colectiva. ¡Gracias!